Bienvenidos a este nuevo desafío. Prepárense para poner a prueba sus conocimientos mientras avanzamos a través de niveles cada vez más difíciles. ¿Están listos para adivinar las capitales? ¡Comencemos! Ciudad de México Washington, D.C. Ottawa Bogotá Buenos Aires Santiago Lima Lima Caracas Brasília Quito Montevideo Asunción París Berlín Londres Roma Roma Madrid Nueva Delhi Nueva Delhi Nueva Delhi Pekín Pekín Ancá 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 El Cácero El Cácero El Cácero El Cácero El Cácero Río Varsovia Varsovia Ámster Ámster Bern Vájá Varsovia Ámster Ámster Erf Vájá Tis Ámster Bruselas Copenhague Helsinki Dublín Atenas Jerusalén Singapur Kuala Lumpur Bangkok Tenden Lumpur